Saludos, soy Lucía Navarro e interrumpimos nuestra programación. Tenemos novedades sobre lo que está sucediendo en Guatemala. Como le hemos estado informando desde hace aproximadamente una hora, el presidente Otto Pérez Molina ha renunciado a su cargo. Pachi Vázquez, nuestra compañera, está precisamente en Ciudad de Guatemala con las novedades sobre esta renuncia que es la primera vez que ocurre en Guatemala que un mandatario presenta su renuncia ante el Congreso. Hola, Pachi, muy buenos días. Muy buenos días, Lucía, y sin duda alguna un amanecer intenso en esta ciudad de Guatemala luego de conocerse la renuncia del presidente Otto Pérez Molina. Y tenemos a la vista lo que escribió el vocero presidencial y dice literalmente para su información y divulgación, el señor presidente de la República de Guatemala, Otto Pérez Molina, presentó su renuncia el día 2 de septiembre del año en curso con el objeto de mantener la institucionalidad del Ejecutivo y resolver en forma individual el proceso que se lleva en su contra. La carta de renuncia se encuentra ya en el Congreso de la República, dice el comunicado del vocero del Ejecutivo, Jorge Ortega Lucía, y esto ocurre apenas horas después de que la fiscal general de Guatemala, Ter Maldana, anunciara que se había emitido ya orden de captura en contra del presidente de la República. y después él anunciara a través de su abogado que se presentaría ante los tribunales el día de hoy, jueves, a las 8 de la mañana para no tener que ser conducido. Así que esta es la situación, Lucía. Primero se conoce la orden de captura en contra del presidente y luego la posterior renuncia que, según dice, lo hace por el bien de la institucionalidad del país. También se supo, Lucía, que el presidente del Congreso, el que ya tiene la carta de renuncia en sus manos, fue recibida a las 23.58 minutos del día 2 de septiembre, ha convocado ya a una reunión urgente a todos los miembros del Congreso de la República a las 7 de la mañana, hora local, Lucía. Patsy, hay 28 personas presuntamente implicadas en este escándalo de la línea que ahora ha forzado al presidente Otto Pérez Malina a dejar su cargo en el gobierno, al frente del gobierno de Guatemala. Esta es una situación que nunca había ocurrido en Guatemala y que, pues, causa, ante la víspera de las elecciones, causa una sacudida tremenda al país. ¿Cuáles eran las reacciones que se conocen hasta este momento de parte de la gente que en los últimos días había estado manifestando, pero constantemente, en las calles de Guatemala, Patsy? Bueno, te puedo decir que por la hora lo que hemos podido ver es la reacción, por ejemplo, en redes sociales, y es abrumadora la cantidad de mensajes donde muchos le atribuyen esto como una victoria ciudadana. Recordemos que el 16 de abril la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, y el Ministerio Público sacan a la luz el escándalo ante el que tú hacías alusión conocido como la línea. Esto es una estructura que se dedicaba a defraudar al fisco a través de las aduanas. Lo que hacía, Lucía, era que subfacturaban mercancías para evadir el pago de los impuestos. Uno de los primeros escándalos fue que se supo que el presunto cabecilla, o uno de los presuntos cabecillas de esta red conocida como la línea, era el secretario privado de la vicepresidenta Roxana Valdetti. Esto atrajo consigo la atención sobre la vicepresidenta que se vio obligada a renunciar el pasado 8 de mayo. Las investigaciones fueron avanzando, se capturó a varios funcionarios de gobierno, a altos funcionarios, por ejemplo, a los dos superintendentes de la SAT, uno en funciones y el otro un ex superintendente, gerente de recursos humanos, en fin, una cantidad de gente bastante grande pero después esto llevó a la vicepresidenta que fue capturada el pasado mes de agosto y también se le dictó prisión preventiva a la vicepresidenta Roxana Valdetti y dos días después se conoce también que el Ministerio Público estaba ya involucrando al presidente Otto Pérez Molina como presunto integrante también de esta estructura y ya que trascendió una llamada telefónica a Lucía donde él hablaba de cambiar a un funcionario de la superintendencia de administración tributaria una entidad que es autónoma y donde él presuntamente no tenía por qué involucrarse mucho menos nombrar a parte de su personal. Así que han sido ocho días muy intensos desde que se conoció esta noticia de la presunta implicación del mandatario en esta estructura. Él afirmaba que no pensaba renunciar. Primero lo dijo en un mensaje televisado, luego en una conferencia de prensa que se llevó a cabo el día lunes y hasta ayer incluso el bujero del Ejecutivo decía que no pensaba renunciar. Sin embargo, al conocerse que había ya una orden de captura, él dice que por el bien de la institucionalidad del país renuncia a Lucía. Patsy, ahora lo que nos queda primero es esperar a que el señor Otto Pérez Molina se presente ante las autoridades como lo dijo su abogado que se presentará en las primeras horas de la mañana de hoy a las ocho, nos mencionas tú, ocho de la mañana a tiempo de Guatemala que sería, si no estoy equivocada, a las diez de la mañana a tiempo en la costa este de los Estados Unidos, aquí en Atlanta. y ver cuál será el proceso que se seguirá a partir de ese momento. Si el señor Pérez Molina será detenido o será interrogado, no lo sabemos. No sé qué nos puedas aportar tú en este aspecto, Patsy. Así es, Lucía. Bueno, ya habiendo él renunciado en la carta esta que pasa a manos del Congreso, de hecho ya fue recibida por el Congreso de la República que ha llamado a sesionar a sus integrantes, ellos tendrán que aceptar esa carta y juramentar ahora al vicepresidente Alejandro Maldonado Aguirre. Recordemos que el actual vicepresidente llega a este puesto después de que Rosana Valdés denuncie al cargo y es elegido dentro de una terna que propuso el ahora expresidente Otto Pérez Molina. Él es un jurista de 80 años y tiene una gran trayectoria sobre todo en instituciones de justicia. Fue magistrado de la Corte Constitucional en sus últimos 20 años. Estuvo ahí y tendrán que juramentarlo como presidente de la República y después él mismo proponer a una terna para que el Congreso elija de ahí al nuevo vicepresidente. O sea, está muy clara lo que tiene que hacer el Congreso independientemente ahora de lo que suceda con el presidente Otto Pérez Molina, con el ahora, mejor dicho, presidente Otto Pérez Molina, quien después de presentarse al tribunal veremos si el juez del tribunal ve de mayor riesgo le dicta auto de procesamiento y vamos a ver qué es lo que deciden con él independientemente de eso se tiene que aclarar la otra situación y juramentando al vicepresidente para que no se caiga en un vacío constitucional pero aparentemente todo el camino a seguir está muy claro lo que dice. Pues Patsy, sabemos que estás con muchísimas cosas que investigar sobre este asunto para compartirlas con nuestra audiencia en CNN así que terminamos por ahora pero seguimos pendientes y volveremos en cuanto haya novedades de esto que es histórico en Guatemala la renuncia de Otto Pérez Molina al cargo de presidente. Patsy Vázquez en Ciudad de Guatemala gracias por haber compartido esta transmisión y le invito a que se quede con nosotros en CNN. Yo soy Lucía Navarro. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.